¿Cómo están? Bueno, ¿cómo se encuentran? En este video pues explicaré cómo es reproducir una planta de muña pero en este caso yo tengo acá una planta de muña de acá del Perú esta plantita y bueno, ¿cómo se va a reproducir? muchos proban por esquejes proban por desleguen agua y a veces prende, a veces no prende pero hay un método que es muy fácil yo en este caso me traje esta planta de la sierra así con raíces y ya miren, me he aprendido y yo he optado por acodo terrestre ahí están las raíces que nomás con un nudo enterra las, así, tierra la mata va a ir creciendo la rama y a la vez que va creciendo lo va sacando raíces esa es producir una reproducir la planta por solunes en este caso yo tengo acá varias que hice que enterré enterré casi toda la planta esta de acá y ya me dio raíces esta de esos brotes también lo podemos dejar enterrado para que nos saquen raíces este de acá también se puede con mucho cuidado vamos a enterrar el tallo de acá así no se puede pero con ayuda de una piedra podrían enterrarlo para que les dé raíces ahí les muestro la mata como es que yo ya hice retiré esta de acá porque esa ya la había enterrado y esa se la voy a cortar pero ese es un método algo fácil para reproducir esta planta ya que es muy difícil ya lo he probado y no me ha funcionado ni por esquejes ni por esquejes en agua pero esta técnica sí me ha funcionado a la perfección ahí están miren más raíces ahí están las raíces y bueno gracias por ver este video y nos vemos en otra oportunidad hasta pronto